Foto, Floyd Mayweather Jr. Actores, cantantes y deportistas de todo tipo componen la nueva lista de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo realizada por Forbes. El grupo acumula unos ingresos totales de 6.300 millones de dólares sin impuestos, un 22% más respecto al acumulado del año pasado. En el primer lugar aparece Floyd Mayweather. Haciendo honor a su sobrenombre, Money Mayweather recaudó 285 millones de dólares ese año, cifra correspondiente casi en su totalidad a su pelea contra Conor McGregor. Detrás del boxeador se encuentra George Clooney, quien tuvo ingresos de 239 MDD por la venta de su casa tequilera Casamigos por parte de Diageos. Inesperadamente, Kylie Jenner se ubicó en el tercer sitio. La socialite ganó 166,5 millones de dólares gracias a su imperio de cosméticos, el cual de acuerdo al medio está a punto de darle la entrada al selecto grupo de personas con una riqueza superior a 1.000 millones de dólares. A continuación los primeros 15 puestos de la lista, el conteo completo puede verse aquí. Elen de Géneres, personalidad 87,5 MDD, elen de Géneres 13, Howard Stern, locutor de radio, 90 MDD, 13. Neymar Jr., futbolista, 90 MDD, foto de Mexport 12, Conor McGregor, peleador, 99 MDD, foto, internet 11, Bruno Mars, cantante, 100 MDD, foto de Grammy, 10. Cristiano Ronaldo, futbolista, 108 MDD, foto de arroba Juventus FC 9. Ed Sheeran, cantante, 110 MDD, cantante, 110 MDD, foto de internet 8, Lionel Messi, futbolista, 111 MDD, foto de internet 7, Coldplay, grupo musical, 115,5 MDD, foto de internet 6, U2, grupo musical, 118 MDD, foto de YouTube 5. Dwayne Johnson, actor 124 MDD, foto de AP 4, Judy Sendling, personalidad 147 MDD, foto de internet 3, Kylie Jenner, personalidad 166,5 MDD, Kylie Jenner, foto de Mirror 2, George Clooney, actor 239 MDD. Foto de internet 1, Floyd Mayweather, boxeador, 285 MDD, foto, Floyd Mayweather Jr. con información de Forbes.